Hace relativamente poco se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México el Encuentro Internacional de Historieta y Novela Gráfica. Rescatamos unos fragmentos de lo que pasó allá, debido a lo que estamos platicando en este programa. Se los vamos a mostrar y luego vamos a platicarlo aquí. En México, grandes dibujantes han utilizado la historieta como medio de expresión. En México ahorita, en este momento, la historieta se debate entre la nostalgia y el restart, y el reload de esta máquina. ¿Qué sucede con la nostalgia? Estamos hablando de una historieta que creció a partir de 1934, 1935, en este sistema priista. Y si es tal cual, en este sistema proteccionista, paternalista, que generó empresas como Pipsa, que les surtía papel barato, que generó una unión de voceadores, que les permitía llegar a cualquier parte y tener a la vista del público su producto. Este sistema empieza a caer en los ochentas, y es el famoso encontronazo entre la generación que empieza Luis Fernando, estos autores independientes, y una generación nueva, huérfanos de Novaro. Como pulsión creativa, la historieta siempre ha sido muy importante en México, y siempre ha desarrollado grandes creadores que han hecho un uso muy bueno de esta maravillosa herramienta que es la historieta. En general, los editores yo siento que tienen una especie de analfabetismo historietil, no saben leer historieta, no conocen la importancia de las secuencias, de la tipografía, de las transiciones de panel a panel, como que parecen ignorar esto, ya se toman decisiones de diseño, de edición muy curiosas. Y el último caso, que creo que es el peor, es el sexto piso, donde ahí sí hay una falta total, yo creo que de gusto y de tino editorial, porque tiene una idea muy buena el sexto piso, que es ir a Quebec o ir a Francia y sacar historieta, ¿no? Y Francia, o el cómic franco-belga, es rico en historietas dignas de que se vean en México. Pareciera como si el sexto piso siente culpa de publicar historieta y entonces dice, no, te estoy ofreciendo novela gráfica literaria, porque son adaptaciones de obras literarias, o te estoy ofreciendo novela gráfica de México, y entonces publica el diario de Oaxaca o publica ahora lo de Golo. Pareciera como que, o tiene que haber un componente literario muy fuerte, lo cual es inútil porque la historieta no es literatura como entendemos la literatura, o tiene que ser coyuntural y tocar a México de alguna manera, lo cual también me parece ridículo.